Prácticamente desde que existen las computadoras existen los hackers, pero ahora lo que se va a ver es el biohacking. La ciencia ficción y el movimiento cyberpunk nos han mostrado desde hace varios años historias donde los seres humanos se transforman en entes electrónicos por medio de implantes que amplifican las capacidades y ayudan a interactuar en un mundo cada vez más conectado. Esto dejó de ser ficción para transformarse en una práctica común que se realiza en forma clandestina en varias regiones del mundo. El llamado biohacking ha crecido de forma importante en los últimos años ampliando su alcance a través de diversas webs que venden kits para controlar otros dispositivos. Kits que se implantan en alguna parte del cuerpo para que seamos nosotros el dispositivo detonante. Tim Shank es el ingeniero en software ubicado en el estado de Minnesota que desde hace algunos años decidió implantarse chips en la piel con el objetivo de acelerar acciones y disminuir pasos al activar funciones en dispositivos electrónicos con sólo acercarse a ellos. Hace unos días se implantó un nuevo chip NFC, el cuarto en total, el cual le ayuda a abrir la puerta de su casa, lanzar acciones para enviar correos electrónicos desde su smartphone y que además contiene información de contacto en caso de emergencia. Tim creó un grupo de biohackers que se reúnen de forma habitual para conversar acerca de los avances en esta materia, así como dar a conocer que logren automatizar tareas por medio de estos implantes. El problema del biohacking es que al día de hoy no existe una regulación para su uso, lo que pone en peligro a miles de personas que se lanzan a esta tecnología. En el caso de Minnesota, todo se realiza en una sala de tatuajes cuando debería ser en un hospital. Allí la persona interesada acude con el kit adquirido por internet que incluye jeringa y chip con un precio de entre 50 y 100 dólares para posteriormente realizarse el procedimiento por unos 150 dólares más. Hasta este momento no hay estudios que muestren posibles efectos negativos para este tipo de intervenciones. Es por eso que los organismos responsables de salud no han sabido cómo abordar esta práctica en pleno crecimiento. Esto sin contar los posibles riesgos de seguridad, ya que muchos de estos chips poseen información personal y habilitan funciones de seguridad en coches, hogares y smartphones, las cuales se habilitan sólo con hacer contacto. Sin duda es un tema complicado que habrá que seguir de cerca, ya que hasta el momento no se han presentado casos alarmantes. Pero mientras no exista una regulación y el gobierno lo tome como algo presente en una minoría, el riesgo está ahí.